Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tamiela Corella. Nos encontramos en la Biblioteca Pública de Imuriz Sonora con el señor José María, quien nos va a platicar un poco acerca de cómo era el Alamillo, una comunidad que pertenece a Imuriz Sonora. Muy buenos días, bienvenido a esta breve entrevista. ¿Cuál es su edad? 82 años. 82 años. ¿Y su nombre completo? José María Vázquez Robles. José María Vázquez Robles, muy bien. Platicábamos hace un momento que usted nació en el Alamillo y estaba comentándonos algunos recuerdos que nos dan luz de cómo era el Alamillo, pues hace algunas décadas. ¿Qué nos puede compartir de cómo era el Alamillo cuando usted era niño? Pues el Alamillo era un placer, donde sacaban oro y trabajaba mi papá desde que se casaron en el Alamillo. Cuando ya me tuvo a mí, me tuvieron a mí. Y yo me acuerdo que ahí mismo estuve en la escuela, hasta la edad de cinco años, seis años, estuve en mis primeras letras. No, de ahí nos fuimos a la Sierra Sula, a un rancho. Nos pagaron trabajo de vaquero, dejó el trabajo de gambosino y nos fuimos allá en la sierra. Ok. Y él estaba como vaquero. Él era vaquero, sí, de algo propio. Ok. ¿Cuál era el nombre de su papá y de su mamá? José María Vázquez Villa. Ajá. Y mi mamá era Herminia Robles Tolano. Ok. Y cuando estaban ahí en Sierra Azul, nos platicaba ahorita una anécdota de algo que usted hacía cuando era niño, si nos las puede compartir. No, sí, como no. Nosotros ahí, mis papás, tenía ordeña, ¿no? Ahí le ayudábamos a amamantar las vacas de ahí y todo. Y luego, además de eso, estaba en la cerradera, ¿no? Y le pasaban los carros ahí. Entonces yo, una hermana mía, Carmen, íbamos, nos abríamos las puertas ahí, nos daban de a veinte centavos, como podían, de a diez centavos. En vez, no traían feria, nos daban a la vuelta, nos pagaban. Ajá. Y así estuvimos desde la edad de, como a los diez años, nos fuimos a Cóspera. Entonces Alejandro Proto, le rentó el terreno allá a Pepe Terán, uno, al señor de la Magdalena. Mi papá fue atrás a Pepe Terán, allá a Cóspera, donde le rentó Proto. Ajá. Allá nos estuvimos. Estuvimos viviendo en el rancho Las Mangas, ¿sí? Está enfrente de la iglesia de Cocóspera. Ajá, ok. Al más corte del río. Ajá. Ahí, ahí estuvimos, yo, yo iba con mi papá a trabajar, a trabajar. Ajá. Iba ayudándole un padre, haciéndole compañía. Sí, sí. Entonces vivió en el Alamillo, en Sierra Azul y después en Cocóspera. Sí. Pues muchas gracias al señor José María, quien está compartiendo con nosotros parte de sus recuerdos, de sus memorias y que también participa en el taller de autobiografía que se está realizando aquí en Dirección de Cultura para personas de la tercera edad, precisamente para rescatar la memoria histórica de las familias, del individuo, pero también la memoria histórica de nuestro municipio. Aquí tenemos ya un avance, estamos empezando, tenemos ya a ocho personas inscritas en este taller. Si alguien más se quiere sumar, pues adelante. Muchas gracias, señor José María, y pues por aquí nos vamos a seguir viendo. Amén. Amén. Amén.